Hola, bienvenidos a la tienda de Apple. ¿En qué les puedo servir el día de hoy? Sí, buenas. Un teléfono para él queremos. Ok. ¿Y qué modelo les gustaría llevar? Quiero el iPhone 12. Ok. ¿Y en qué color te gustaría obtenerlo? Pregúntale cuánto vale primero. Dice mi mamá que cuánto vale. Bueno, eso depende de qué tanto almacenamiento necesites. Personalmente te recomendaría el de 64 GB, que con este estarías obteniendo bastante espacio para guardar fotos, música. 30 minutos más tarde. Y bueno, el teléfono que les acabo de describir oscila entre los 1.200 dólares. A eso sí le agregamos los impuestos y le pones un protector de pantalla y a eso también le agregas un case para que el teléfono ande, pues bien, cuidado, ¿verdad? Te dure más. Además, una garantía para dos años. El precio final sería más o menos de 1.500 dólares. ¡Qué bruto! Esto es avivárselo, ¿vos no quieren, hombre? Pregúntale si le quita el protector, la pantalla, la cámara, que te le quite el color también. Decirle, ahí después lo pintamos nosotros, hijo. Y que te le quite la batería. Decirle, yo conozco una tienda allá donde venden baterías y todo eso y lo volvemos a armar, hijo. Y que te venda solo el muisca para son. Decirle, pregúntale cuánto vale así. ¡Mamá, no!